¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este martes que estamos compartiendo como cada día aquí en la pantalla de la Televisión Pública Argentina con este dato positivo de cada mañana que habla justamente de un número esperanzador, 2.698.072 personas recuperadas de COVID. Y por otro lado, el repaso también de cada jornada que habla de otras cifras. En este caso, el total de confirmados ya supera los 3 millones, ubicándose en 3.021.179. Y el total de fallecidos, hace una semana nada más eran 60.000 y hoy estamos en 64.792 mujeres y hombres que perdieron la vida por esta terrible enfermedad que nos trae el COVID. Y este sí es un dato esperanzador y son las vacunas aplicadas que ya son 8.197.011 y sigue creciendo y recordemos que en el país estamos ya cerca de las 11 millones de dosis. ¿Cómo les va? Aquí los recibo en este espacio, en este Quédate en Casa versión justamente 100% en casa porque estamos seguros que es esencial en estos momentos evitar la circulación al máximo que podamos. Si tenés que ir a trabajar, anda a trabajar, volvé a casa, pero tratemos al menos por un periodo de hacer lo menos que se pueda en el exterior de nuestra casa porque es la mejor manera de cuidarnos y de cuidar a los demás. Y si hablamos de preguntas, de respuestas y de dudas, este es el lugar donde siempre evacuamos todas esas consultas que ustedes tienen y sobre todo los viernes en nuestro consultorio. Por eso es que hoy te proponemos una vez más que elijas entre estas opciones, nutrición, gimnasia u oftalmología. ¿Cuál de estos temas son de tu interés? ¿Tenés dudas? Porque sabemos que hay que seguir controlándose. Pueden ingresar a Arroba en Casa Salud OK. Votan y el próximo viernes tendremos aquí, por supuesto, a un profesional que vaya a responder cada una de esas dudas. Y una cuestión que hoy tiene mucho que ver con el COVID es justamente la detección temprana, el abordaje, las distintas cuestiones vinculadas a nuestro aparato respirador, sobre todo a nuestros pulmones. Por eso es que siempre llamamos a los que más saben y, en este caso, a José Manuel Viudes, además de que hay un día que se conmemora y que siempre nosotros lo tomamos como excusa para abordar temas, el Día Mundial del Asma. José Luis, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Con muchas ganas de charlar con vos. Primero, gracias por tu tiempo. Y vamos a encarar de arranque la cuestión que tiene que ver con el asma. Hay muchísima gente, vos tendrás cifras que en el país han sido diagnosticadas con asma y otras tantas que lo padecen y no han tenido un diagnóstico, que en el marco del COVID es algo sumamente importante, ¿no? Sí, sí, es muy importante, es muy interesante. Hoy es el Día Mundial del Asma y la consigna a nivel mundial por la Organización Mundial de Salud es Sácate todos los mitos que tengas sobre el asma. Esa es la consigna que tenemos en el mundo porque hay un montón de mitos que hacen que los pacientes estén maltratados, incluso, como decía usted, estén subdiagnosticados, digamos, haya poco diagnóstico de asma. Claro, y cuando hablamos del diagnóstico oportuno, hay que tener en cuenta seguramente algunas sintomatologías que a veces se confunden con alergias o con otras cuestiones. Y me parece importante que las podamos resumir y que nos digas cuáles son esas cuestiones a las que uno tiene que estar muy atentos para hacer la consulta inmediatamente con el profesional médico. Bien, lo importante primero es la herencia. Generalmente la mayoría de los asmáticos tienen una predisposición hereditaria, mamá, papá o hermanos con asma. Los segundos son los síntomas que generalmente se repiten en otoño e invierno. Son síntomas compatibles con tos, falta de aire o rinitis, mucha secreción nasal y sobre todo algún tipo de estornudo exagerado con respecto a alguna sustancia alergénica que podría ser el polvillo o los ácaros o el contacto en algunas plantas o el pelo de gato o de perro, digamos. Esos son los síntomas más preponderantes. Los pacientes deberían en este caso consultar a un especialista. Los neumonolos tenemos una forma de diagnosticar correctamente que es el interrogatorio, más hacerle un estudio que se llama espirometría, que medimos la capacidad respiratoria del paciente. Y con eso no solo confirmamos el diagnóstico porque los pacientes asmáticos soplan menos, sino que aparte probamos el tratamiento que se basa en aplicarle un bronco dilatador y el paciente al cabo de 15 minutos le repetimos la misma prueba y el paciente mejora sustancialmente su capacidad respiratoria con dicho tratamiento. Son los conocidos PAF, ¿no? Que habitualmente uno los conoce con los bronco dilatadores, ¿no? Un PAF. Sí, son los bronco dilatadores. Ahora, hay muchas familias que tienen menores o gente más grande, por supuesto, que frente al COVID tienen un mayor temor dado que justamente el COVID afecta en principio el órgano respiratorio. ¿Qué posibilidades alguien que ha desarrollado asma tiene de hacer una forma grave de la enfermedad? ¿Hay más posibilidades? ¿Los predispone más? Sí, hay un trabajo que acaba de salir, una revisión de 57 trabajos en todo el mundo, 500.000 pacientes y la buena noticia es que, no, los pacientes asmáticos al estar bien controlados y con el tratamiento correcto que generalmente se basa en bronco dilatadores y corticoides inhalados, tienen 13% menos de infección por COVID que un grupo control, misma edad y pacto de riesgo sin asma, y si tuvieran COVID les va 15% mejor que al grupo que no tiene asma, y creemos que eso tiene que ver con el buen uso de los medicamentos, con el buen control de su enfermedad, ya que los corticoides inhalados que vienen en PAF, que se usa básicamente en todos los asmáticos deberían usarlo, distintas doses, distintos tipos de dispositivos, harían que el famoso receptor AC2, que tanto hablamos, el COVID, se exprese en menor proporción, y entonces esos pacientes al estar bien controlados tienen menos receptores y el COVID, el virus produce menos replicación, entonces tiene una enfermedad menos grave. Claro, se vuelve menos fuerte dentro del organismo, esencialmente hay una mínima barrera que es a través de estos tratamientos que entendemos ayuda finalmente. Ahora, ¿son considerados personas de riesgo para lo que es la segmentación en el esquema de las vacunaciones? Porque, esta es una pregunta, ¿viste que ahora están vacunándose a mayores de 60 y en algunos lugares a personas con enfermedades de base del asma? ¿Está considerada una patología que te coloca dentro del grupo de personas de riesgo? Sí, 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 está considerada, por ejemplo, para la vacunación, dentro de los menores de 50 y mayores de 19 años, como un factor de riesgo para padecer un COVID moderado o severo. Pero, esas son recomendaciones que son previas a estos trabajos y por eso es interesante que, si bien hay que tener mucho cuidado, los asmáticos pueden desarrollar una crisis relacionada con el COVID, este trabajo vino a poner luz sobre este tema. Y una cosa interesante que nos pasó con la infección anterior, nosotros en el H1N1 vimos que los pacientes asmáticos tuvieron más crisis y les fue peor, y el uso de corticoides inhalados o por vibrar producía más crisis o eventos más graves. Ahora, por el contrario, incluso un trabajo publicado en la revista Lancet, demostró que el buvesoníde, que es un corticoide inhalado, incluso en los no asmáticos, pero sobre todo en los asmáticos, reduce los síntomas, disminuye los días de internación, y los pacientes tienen dos días menos de fibra que el grupo control. Claro, está muy bien lo que decís José Luis, porque en realidad es una enfermedad tan nueva, sobre la cual se están haciendo recién hace un año estudios de prueba científica, ¿no? Entonces, toda esta información que nos compartís es información súper valiosa para poder seguir comprendiendo cómo circula este virus, cómo nos afecta en el organismo y sobre todo cómo poder abordarlo desde distintos lugares. Me parece también una oportunidad charlar con vos qué hacemos con aquellas personas que ya tuvieron COVID y que deja una secuela, eso está comprobado también, dentro de lo que es la salud del órgano respiratorio. ¿Qué tipo de controles, como en un monólogo, vos sugerís a quien ya ha sido COVID positivo? Bueno, fundamental aprovechar ahora que viene el invierno dos cosas importantes. Entonces, ponerse las vacunas que corresponden, los asmáticos están fuera de la población general, o sea, todo asmático debería recibir la vacuna antigripal, más aún si tuvo COVID, porque sabemos que una de las secuelas que deja de COVID en el pulmón son algunas secuelas, digamos, respiratorias como más para impulsión a hacer infecciones bacterianas y virales. Y una cosa interesante con esto es que la vacuna antigripal demostró que los pacientes vacunados contra la gripe tuvieron 25% menos COVID que el grupo control, que no recibió la vacuna. Yo sé a distintos factores. Muchísimo, un porcentaje altísimo, realmente. Es muy interesante. Y esto está en estudio, pero lo que creemos que la vacuna, en esta época sería ideal, la vacuna antigripal dispara un fenómeno inflamatorio inmunológico que es realmente positivo para combatir el COVID. Entonces, estos pacientes que están con un sistema inmunitario activado por la vacuna antigripal, si se enfrentaran ante el virus, tienen un sistema inmunitario en alerta, digamos, y eso daría que 25% menos de infección tienen los pacientes que se han vacunado contra la gripe. Qué importante. O sea, que hay que tener muy en cuenta esto que nos dice José Luis, porque es importante también vacunarse contra la gripe, por supuesto, dejando el periodo de 14, 15 días entre la vacuna de la gripe y la de COVID. Pero es muy importante que toda la población tenga en cuenta justamente que la vacuna contra la gripe en este contexto tiene un valor aún mayor que el habitual. Sí, sí, claramente, tiene mucho valor. También la de la neumonía y con respecto al estudio respiratorio, es sencillo. Diríamos, todos los pacientes que tuvieron COVID deberían consultar a un neumonólogo antes de que llegue el invierno, hacerse una, por lo menos, una regrafía de tórax, una buena espirometría y un buen examen físico. Con eso creo que es suficiente para poder encargar el invierno en buenas condiciones. Perfecto. Para finalizar, una cosita más. La de la neumonía, la vacuna contra la neumonía. ¿Qué indicación tiene? Porque no se coloca para todo el mundo, tampoco es como la gripe todos los años. Breve, si nos podés explicar eso. Sí, hay dos tipos de vacunas para el neumococo, que es la bacteria que más produce neumonías. Una que tiene 13 variantes y la otra 23. Se colocan a partir de los 65 años, una primero, al año siguiente la otra, y a partir de ahí, cada 5 años, hasta los 70 años. A partir de los 70 años, generalmente, ya no tiene mucho sentido seguir aplicando la vacuna antideumococcia, porque se cree que ya se crearon los anticuerpos suficientes. Bien. Bueno, doctor José Manuel Viudes, un placer, José, realmente que nos des este tiempo y sobre todo esta información bien clara, para que nadie tenga, o el otro problema que tiene la pandemia, que es la infodemia, no saber cómo manejarme, siempre interpretar lo que acá siempre decimos es a las fuentes, buscar información que te permita tomar decisiones que en general tengan que ver con cuidarnos. Así que en el Día del Asma, toda la data la tuviste acá, y muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Espero que hayan tomado nota, hay que vacunarse contra la gripe. Si no te vacunaste con la vacuna de la neumonía, hacelo. Hay dos dosis que se hacen dos años seguidos, como lo dijo recién el doctor Viudes. Y además, importantísimo hacerse los controles post-COVID a, por supuesto, expensas de tu médico y demás. Bueno, ahora la producción me va a decir con qué seguimos. Si hacemos una pausa, si vamos con la próxima nota, está ya Martín Rodríguez. Perfecto. Mucho mejor, porque con él vamos a hablar. Martín Rodríguez, que justamente se ocupa de llevar adelante muchísimas políticas y estrategias desde PAMI. ¿Cómo te va, Martín? Muy buenos días, Natalia. A vos y todos los que nos están viendo. Bien, muy bien. Bueno, justo hablábamos con el doctor Viudes. Habrás escuchado sobre la importancia de la vacuna antigripal, esencial en un contexto de pandemia. Él, que es neumonólogo, nos decía que toma otra dimensión y que nos ayuda a tener alerta, ni más ni menos, que nuestro sistema inmunológico. PAMI, si hay algo por lo cual se caracteriza, es por la enorme campaña que realiza año a año con la vacuna antigripal. ¿Cómo se está desarrollando en este momento? Así es, el último año batimos récord con casi un millón y medio de personas vacunadas desde PAMI con la antigripal. Y este año, para cuidar toda la campaña de organización, recordemos que el PAMI es un organismo que tiene más de 5 millones de afiliados. Entonces, ese tipo de campañas tiene dimensiones, dimensiones, son casi gestas loquísticas. Enormes, claro. Sí, enormes. En todo el país, todos los pueblos y ciudades del país, en un contexto además donde tenemos algunas ciudades como la capital federal, siendo foco epidemiológico y en medio de una segunda ola, lo que dispusimos este año es una campaña de vacunación antigripal cuidada. Es decir, hay que anotarse en la página de pami.org.ar, preinscribirse allí para recibir la vacuna y nosotros, para administrar la asignación de turnos y las farmacias, para que no haya aglomeraciones en las puertas de las farmacias, vamos a ir asignando los turnos de vacuna antigripal. Ya tenemos más de 450.000 inscriptos en la última semana. Martín, para repasar entonces, para repasar, la gente se anota y así como llega el turno para la vacuna COVID en algunos lugares, va a suceder lo mismo con la vacuna antigripal. Si no te dicen, no te llega el turno con el día, la hora y dónde, no hay que ir a la farmacia. Exactamente, exactamente. Se inscriben en la página y nosotros asignamos la farmacia día y hora de cloro. Bueno, nos decía cifras realmente importantes. Ya hay casi medio millón de personas anotadas para vacunarse. Eso habla muy bien de la conciencia que existe en la población, de la importancia de incorporar las vacunas, no solo la de COVID, sino también la antigripal. Hablando de vacunas, ustedes están desarrollando también con esta expertise que tienen desde PAMI la vacunación en distintas ciudades. En principio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay tres vacunatorios. ¿Cómo está funcionando la vacunación así? Sí, recordemos que nosotros desde enero, desde principios de año, en la provincia de Buenos Aires, a pedido del gobernador, nos encargamos de vacunar en las residencias largas a día, en la provincia, en todas las que tienen afiliados de PAMI, y bueno, ya llevamos vacunados más del 90% de esas residencias en la provincia. También en la provincia de Buenos Aires tenemos en algunas ciudades puntos de vacunación, agencias de PAMI, que además de estar funcionando, atendiendo a los afiliados y las afiliadas, son puntos de vacunación para afiliados y para ciudadanos en general. Y en la capital federal, como ustedes saben, hace una semana estamos vacunando en tres puntos de la capital. El último fin de semana vacunamos 2.500 personas. Desde que la ciudad de Buenos Aires mejoró el funcionamiento del turnero y ya hay un fluir constante de gente viniendo a vacunarse, eso mejoró, está funcionando muy bien, 2.500 personas el último fin de semana, ya llevamos más de 10.000 desde que empezamos a vacunar en la ciudad y todos muy contentos, obviamente, de poder colaborar en agilizar el proceso de vacunación. En el foco epidemiológico más importante que tiene la Argentina, que es la capital federal. Totalmente. Ahora quiero hacer una aclaración porque hay muchas confusiones en esto y es que justamente los turnos para la vacunación COVID lo da cada jurisdicción. Cada jurisdicción es provincia de Buenos Aires, ciudad autónoma de Buenos Aires. No es PAMI quien otorga esos turnos. No, nosotros ponemos a disposición los puntos de vacunación, un suplemento de vacunas, porque recordemos que el Ministerio de la Nación distribuye en función de la población la cantidad de vacunas a las jurisdicciones, como en algunos lugares, en grandes conglomerados urbanos, como puede ser Mendoza, Rosario, que esta semana, la semana que viene, perdón, vamos a empezar a vacunar en esos dos lugares del interior del país. La Plata, Capital Federal y algunas ciudades del conurbano. El PAMI agrega un suplemento de vacunas a la distribución convencional y, bueno, con el recurso. Pero en cada uno de esos lugares siempre el mecanismo de inscripción para recibir la vacuna es el turnero que define cada jurisdicción. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el que definió la provincia, y en la capital, la página de la Capital Federal, y es la Capital Federal la que distribuye los turnos en los puntos de vacunación del PAMI y en el resto de los puntos que tiene la ciudad. Y lo mismo va a suceder, como decías recién, en Mendoza y en Rosario, que son dos ciudades enormes, donde la situación también es crítica y PAMI ahora va a ir a reforzar con dosis y con recurso humano también, y logística, ¿no? Sí, va a haber nuevos puntos de vacunación, todo un equipo de recursos humanos a disposición de esos puntos, y más vacunas, que es lo más importante para, insisto, poder agilizar. Estamos muy bien, igual que la vacunación, hay que decirles, es un éxito. Ya en la provincia de Buenos Aires, más del 90% de la población mayor a 60 años que se inscribió está vacunada, una cifra parecida en la capital federal, ayer cumplimos 8 millones de argentinos y de argentinas vacunadas, está funcionando muy bien. Inclusive, los indicadores que nosotros tenemos desde PAMI, como un ejemplo muy contundente, siempre es, y es la primera alerta, es el sistema de ambulancia que tiene el organismo. Nosotros veníamos antes de las medidas de cuidado, ¿cómo está ese sistema? Antes de las medidas de cuidado, hace tres semanas, teníamos un promedio de 17.000 llamados por día. Y a medida que se fueron aplicando las medidas de cuidado y la gente fue respetándolas, eso empezó a bajar y hoy estamos en 11.000. Es un cambio rotundo, muy continuo, porque en tres semanas de diferencia bajamos casi un 40% de la cantidad de llamadas de emergencias vinculadas a COVID. Es un indicador muy importante, pero que hay que seguir cuidándose para que eso mejore, porque las cifras están, si vienen una meseta, siguen siendo complejas y hay que estar atentos, por supuesto, pero no es menor ver el impacto positivo de esas medidas. Sí, es esperanzador, porque al mismo tiempo que tenemos una campaña de vacunación, funcionando muy bien, que las medidas de impacto, las medidas de cuidado tengan un impacto tan claro, ayuda para seguir roblando las fuerzas. Total, y finalmente, porque se nos acaba el tiempo, la ayuda alimentaria, hay muchas personas, muchos adultos mayores, Martín, vos lo sabés, que están atentos a esas noticias. ¿qué novedades hay al respecto? Sí, más de 500.000 afiliados y afiliadas de la Argentina reciben el programa de ayuda alimentaria, lo aumentamos a 1.900 pesos y en el transcurso de este mes, en función de la determinación del último número del TNI, en la cuenta donde reciben la jubilación, como cada vez que hacemos el pago de este programa, van a estar recibiendo esos 1.900 pesos, más de 500.000. No hay que hacer gestión en ningún lado, lo van a tener dentro de su cuenta, no tienen que ir a ningún lado, ni presencial, ni nada. Remarquemos eso, porque después, justamente la intención es evitar todo tipo de exposición para nuestros adultos mayores. Sí, recordemos que este programa estaba vinculado a bolsones de alimentos que se retiraban del centro de los contratos para evitar que la gente salga de su casa a buscar esos bolsones. Lo modificamos, lo mutamos hacia un pago de una cuenta donde recibe la VER, no tiene que hacer ningún trámite, lo tiene depositado en el transcurso de este mes, si quieren las redes de PAMI pueden ver en función del DNI y del monto de la jubilación que recibe, van a ser distintos días en los que nosotros depositamos ese programa alimentario que en el transcurso de este mes van a estar depositados 1.900 pesos, 500.000 personas en todo el país. Siempre suma y es muy importante en este contexto. Martín Rodríguez de PAMI, subdirector de PAMI, muchísimas gracias por tu tiempo y sobre todo por informar a la gente de todo el país que hoy por hoy es la herramienta más importante que tenemos, poder acceder a la información de manera directa para que justamente todos podamos saber aplicar y hacer uso de nuestros derechos que no es algo menor en estos momentos. Gracias Martín. Gracias a vos, Natalia, después. Chao. Hacemos una pausa, pero vamos a hacer un repaso también sobre la información que tenés que tener vos a mano, vivas donde vivas, en nuestro inmenso territorio. Si vivís en la provincia de Buenos Aires, tenés que ingresar a vacunatepba.gba.gov.ar. Recién hablábamos con Martín Rodríguez, ahí te anotás para vacunarte y el turnero de la provincia te va a dar también si sos adulta o adulto mayor, la posibilidad de vacunarte en un vacunatorio entre otros de PAMI. Y si estás en La Pampa, ingresás a vacunate.lapampa.gov.ar. Data, información, lugares, puntos de acceso para poder vacunarte. Lo mismo que en Santiago del Estero, ingresando a msalud.sgo.gov.ar.web2. Enseguida volvemos, llega en el próximo bloque, Vivi Langer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, empezamos desde el segundo bloque, vamos a saludar a Mercedes que nos escribe desde Rosario y nos ve siempre todas las mañanas. Ahí están mis redes, arroba, ni para actores, me escriben, siempre tratamos de responder y esto, fundamental, vasito de agua, no se olviden de tomar un poquito de agua que nunca está de más. Estamos ya con Vivi Langer que está ahí preparada, lista ya. Vivi, ¿cómo andás? ¿Bien? Todo bien, ¿cómo andan? Muy bien, muy contentas siempre de recibirte y hoy vamos a hablar de un tema muy particular que tiene que ver con este aislamiento que muchos hacemos o con la posibilidad de comprender, ojalá muchos seamos los que seamos parte de ese grupo, valga la redundancia, de que hay que salir lo menos posible, de tratar de estar en casa, de salir para trabajar y de evitar después circular, pero bueno, estamos mucho tiempo en casa, cuando estamos mucho tiempo en casa, nos agarra la ansiedad y en general esa ansiedad se vincula con nuestros procesos alimentarios. Es así, Vivi. Es así, tal cual, porque la realidad, seamos francos, la comida calma, entonces, esa ansiedad muchas veces se resuelve con la comida y, bueno, habría que, tendríamos que ver cómo evitar solo y tranquilizarnos con la comida, ¿no? Porque a veces hacemos buenas elecciones que a veces no podemos. Claro, ese es el desafío, cómo alimentarnos saludablemente en pandemia, casi te diría que es el título, ¿cómo hacemos ante ese desafío? ¿Qué podemos hacer? Mirá, vos sabés que yo siempre, cada vez que puedo, digo que es clave organizarnos, organizarnos nos va a permitir primero tener, generar en casa un ambiente saludable, que a mí, más que saludable, me gustaría decir un ambiente amigable, amigable con la salud. Entonces, si nosotros nos organizamos y hacemos, pensamos en el menú, eso nos va a permitir comprar adecuadamente, tener las cosas adecuadas en casa. Entonces, yo lo primero que diría es, hagamos un inventario en casa, qué tenemos en la alacena, qué tenemos en la heladera, para que en función de estos menúes que pensamos, qué tenemos para desayunar, qué tenemos para almorzar, merendar, cenar. En función de eso, decimos, ¿tengo variedad de comidas para el desayuno? ¿Tengo o solo tengo, qué es yo, lo mismo, para todos los días? Entonces, tratemos de generar y de tener en casa un ambiente amigable. Es fundamental. Muy importante. Después... Fundamental. Cuando hablás de un ambiente amigable, se me ocurre, porque en general las primeras consultas que tenemos siempre, de hecho, estaba leyendo recién en las redes que me escriben y me dicen, siempre mi hábito más grave es el dulce. Y entonces, si tengo chocolate, si tengo caramelos, la verdad es que lo consumís. Ahí, en ese caso, es mejor no tener de ese tipo de alimentos en casa accesible o generar algún alimento saludable, amigable, que nos pueda dar una satisfacción frente a esa necesidad de comer algo dulce en este caso, ¿no? Viste que cada uno se conoce y se sabe que te pierden los caramelos y te pierde el chocolate y trata de cambiar, elegir alguna otra cosa que también te guste pero que no te descontrole con ese tipo de alimentos. Entonces, generar, si yo quiero hacer una torta, por ejemplo, porque soy golosa, la hago, la hago, pero no hago un tamaño extra large como para que me dure un montón de días, hago para merendar, para una merienda. Entonces, tratemos si caramelos en realidad es un alimento que yo particularmente sugiero no tener a mano porque es azúcar, es una densidad nutricional desde el punto de vista de nutrientes, solo tiene azúcar y justamente los alimentos que más azúcar tienen, más grasa tienen, más sal tienen, son aquellos que no se puede controlar, que es más fácil descontrolarse. Así que... Te comes uno y te querés comer un montón. Exacto. Entonces, tratemos de tener esto de generar ambiente saludable, aunque parezca reiterativo, pero, y es reiterativo, porque reconozco eso, pero tengamos siempre frutas, tengamos una, tengamos una, una fuente con frutas a la vista, tengamos galletitas, si te gusta, ¿por qué no? Pero que en el momento de elegir, tengas las posibilidades para elegir, es decir, la fruta, si es con casparas. O hacerte una mousse casera, o hacerte cosas que son más sanas, que quizás tienen ingredientes que son, en general, mucho más sanos para incorporar, ¿no? Por eso, por eso yo digo, hacé cosas caseras, pero no las hagas en tamaño XL, para que te duren muchos días, y te vas a abrir la heladera, y lo primero que vas a ver es si es eso, y sos, te tentás, y querés, bueno, vas a elegir eso, entonces, hacéla para que te dure por ahí, para una, para dos meriendas, claro, son tips, son cositas que a lo mejor, ¿sabés qué otra cosa más? Una cosa que se me ocurre que lo hago y muchas veces lo sugiero, por ejemplo, alfajor, o cualquier porción de estas cosas dulces que estamos hablando, no la comas, no la agarres con la mano y comela directamente, primero legalizá el momento que querés comer eso dulce, sentate, hacete una infusión, puede ser un té de hierbas, puede ser un té de manzanillas, que eso también calma, y cortalo, cortá la porción, no comas todo de una porción, lo vas haciendo en porciones más chiquitas y lo disfrutás más, bueno, arroba leak.vivianalanger, arroba leak.vivianalanger, la siguen a Vivi, la escuchan, porque nosotros se nos terminó el tiempo, nos quedaríamos charlando muchísimo, pero te pueden seguir en tus redes sociales que siempre hay info muy interesante, gracias Vivi, nos vemos muy pronto, y con todos ustedes nos reencontramos mañana a las nueve en punto aquí en la pantalla de la Televisión Pública Argentina, como siempre, para hablar de salud y para recordar que lo individual suma, pero lo colectivo es lo que definitivamente transforma, que tengan una gran, gran jornada, chau. Tanto tiempo te esperé sentado aquí que ya el invierno me alcanzó sin gamula, será por eso que hoy estamos aquí, no hay nadie más que...